El azar me puso en un lugar donde no quiero estar Oh, revelar lo que me está pasando puede ser fatal Llorar no me va a lastimar, aunque me cueste respirar Las cosas que salieron mal, me ayudan para despertar Cuando creo que el pasado es como un enemigo Me recuerdo que por siempre vas a estar conmigo A pesar que me tropiece durante el camino Siento como me sujetas para seguir vivo Mi corazón estuvo al borde de friarse Llorar no me va a lastimar, aunque me cueste respirar Las cosas que salieron mal, me ayudan para despertar Creer que ya no puedo hablar, me obligo a descansar Si no me puedo aceptar, tampoco puedo acariciar Llorar no me va a lastimar, aunque me cueste respirar Las cosas que salieron mal, me ayudan para despertar Las cosas que salieron mal, me ayudan para despertar Creer que ya no puedo hablar, me obligo a descansar Si no me puedo aceptar, tampoco puedo acariciar Seguir que ya no puedo hablar, me ayudan para despertar Aplausos 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 Gracias por ver el video